Sí, décimo y último round. La experiencia del argentino me decía que esta pelea iba a 10 rounds. Ahora se va en el todo por el todo. No debería entrar Jonathan en ese juego, ¿eh? Aunque lo está haciendo tambalear el argentino. Muy valiente Jonathan, está empurecido por lo del todo. ¿No? Referente, señor referente. Y casi lo noquean a Pablo Robles ahí. Casi lo noquean al referente. Hay que destacar eso de Jonathan. Lo que le convendría es bailar un poco en este round. Claro, aguantar porque va a ganar la pelea, no arriesgar. No arriesgar, pero el temperamento de él lo lleva a llevar a la pelea. Él quiere llevarse al local. Ahora es muy bueno que haya completado 10 asaltos, ¿no? Definitivamente. Y en una muy buena pelea con un rival, dé cuidado. Porque todavía nos falta un minuto y medio. Se demora mucho el señor Robles a la entrada. ¡Muy bien lo conectó ahí! ¡Muy bien lo conectó ahí! Ahora sí, ahora sí podría ser. Vamos a ver. Lo está sacudiendo el argentino. Se está tambaleando el argentino. ¿Qué poder de asimilación tiene? Tremendo. ¿Cómo le ha pegado Jonathan? Y el Perú, 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 acá es retumba. Ya viene esquina mal partida ante Liliana Palmera por el título del mundo. Realmente gran exhibición de Jonathan Maezel. Sorprendido yo con esta persona de Jonathan. Se le ve más boxeador, ¿no? Totalmente un showero. Está mejorado mucho, evidentemente, Jonathan. Como decía, Kike, es otro boxeador del que vimos el año pasado en el Callao. Mira cómo se escapa como quiere. Se le escapa como quiere al argentino y después le pega. Gran show, gran exhibición de Jonathan. En como 10 segundos. Y se sigue burlando de él, Jonathan. Final de la pelea. El poro mate. El peruano, Jonathan Guaizelo. Victoria de Jonathan Guaizelo. Por decisión unánime. Creo que era previsible, pero me sorprende la tarjeta del 100 a 99. No se han equivocado, es el 90. Es el 90. Él ha leído el 99. Pero tiene que haber dado un solo empate. Y un nada. Claro, debe haber dado solamente un round para Maezelo. Y nueve rounds de empate. Estoy seguro que la tarjeta es 100 a 90. Gracias.